Buen día, buenas tardes y buenas noches, porque no tengo idea en qué minuto están viendo esto. Soy el ex campeonacional de lucha libre chilena, Valentín Bravo, y esto es la letra B del diccionario de lucha libre. ¿Qué acaso se perdieron en la letra A? La primera palabra es B-Show, es un show secundario, es el show que no es tan importante como el A-Show, que es donde tú tienes a todas tus superestrellas, o a tus mejores luchadores. Después viene el B-Team. B-Team son los luchadores que por lo general están en el B-Show. Son las personas que están en el medio de la cartelera, o mid-carders, o mid-upper-card, que es como la mitad de la cartelera y a veces arriba. Babyface. El Babyface es el héroe de la historia, es el luchador bueno. Y de Babyface también está la derivación que es White Meat Babyface, que es como el bueno buenazo. Superman. Hulk Hogan. Cómete tus vitaminas, di tus oraciones y toda esa cosa que ahora hacen que pifien a la gente. Backyard Wrestling. Es eso. Lucha en patio trasero. Ahora se refiere más que nada a empresas o agrupaciones que tienen luchadores poco entrenados o nada entrenados y que son de muy baja o mala calidad. Se llaman Backyard Wrestling o de patio porque inicialmente, o hace mucho tiempo, estas agrupaciones nacieron en los patios de casas. Era una persona que compraba un ring, lo armaba en su patio y hacían shows de lucha libre. Backstage Heat. Primero que todo tienes que saber qué es Heat. Y es básicamente cuando a alguien le tienen mala, cuando alguien tiene problemas o cuando la gente está enojada con algún luchador o con alguna persona. Backstage Heat es cuando le tienen mala a un luchador o cuando están molestos con un luchador por alguna acción. Por ejemplo, hace unos días se comentó que Sammy Guevara tenía Backstage Heat porque había lastimado a Matt Hardy con ese sillazo irresponsable. Beatdown o paliza. Es eso. Una paliza. Cuando un grupo de luchadores o un luchador por sí solo le da una paliza a otro. A Beatdown. Un grupo a otro. Blading o cortarse. Es eso. Cuando un luchador se corta para sangrar. También se le dice Juicing, Gigging o Getting Colored. Blind Tag. Hay básicamente dos definiciones de lo que es Blind Tag. La primera es un luchador dándole el relevo a su compañero a escondidas para que el oponente no lo note y después a la mala o por detrás lo ataquen. Y la otra es un luchador dándole el relevo a su compañero sin que éste lo haya ofrecido el tag. Básicamente es cuando lo roben. Blown Spot. Blown Spot es que a un luchador se le olvide el spot o la secuencia o la maniobra que venía después. Blown Spot es la última lucha de una rivalidad que ha sido sostenida en el tiempo. Suele ser en eventos grandes, suele ser en pay-per-views... Pero hoy en día... ¡Bonso Gonso! Sí, hay una palabra que es Bonso Gonso. Bonso Gonso se refiere al minuto en que el árbitro pierde el control de una lucha con muchos luchadores. Por ejemplo, en una lucha tag, cuando todos los luchadores de un equipo se meten al ring y después todos los luchadores del otro equipo se meten al ring y se empiezan a nadar y el árbitro pierde absolutamente el control. ¡BOOK! O en Chile, como le decimos, es buquear. ¡BOOK! Es programar la cartelera y contactar a los luchadores que van a estar en esa cartelera. Es hacerse cargo de la cartelera. Y ahí está el BOOKER, que es la persona que tiene que encargarse de hacer la cartelera y contactar a los luchadores y hacer todo lo que tenga relación a esa parte del show. A la parte creativa, por decirlo de alguna manera. ¡Botch! Es que algo salga mal. Eso. ¡Botch! Eso. ¡Botch! Algo salió mal. La maniora salió mal. Y puede ser peligroso porque puede lesionar a alguien como le pasó a Owen Hart cuando lesionó a Stone Cold Steve Austin. ¡Suscríbete al canal! Boys. Es una forma que tenemos los luchadores para referirnos a los otros luchadores. The boys. I'm here with the boys. Hey, this is for the boys. Pero, cuidado. Si no eres luchador y tratas a los boys como boys, uff. O si no eres aceptado en ese camarín y andas tratando a la gente como boys, Tienes que ganarte el derecho a ser un boy. A ser uno de los cabros. Eso se gana. No, puedes llegar y decirlo. No, 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 no. Broadway. Broadway se le dice a una lucha que termina porque se acabó el tiempo. Una lucha de 20 minutos, llegaron los 20 minutos y no hubo un ganador. Entonces termina en empate. Eso se llama Broadway. O going Broadway. O ir a Broadway. Broadway. Roller. Es un tipo de luchador que básicamente pega combos y patadas. Puede hacer otras maniobras. Sí, puede hacer otras maniobras. Pero, por lo general, está pegando combos y patadas. Bump. Es caer. Cuando al luchador le pegan y este se cae. Eso es recibir un bump. Recibir una caída. Tomar una caída. Burial. 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 Siempre he tenido problemas para pronunciar esta palabra. Burial. 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 ¡Enterrar! Cuando se buquea a un luchador de manera que este se vea mal. O sea, de hacerlo ver débil. De hacerlo ver penca, como decimos en Chile. De hacerlo ver como una persona que no le puede ganar a nadie. Que es un perdedor. ¡Business! Es una forma de referirnos a la lucha libre. Para no decir que es un deporte. O para no decir que es una profesión. El negocio de la lucha libre. Business. The wrestling business. Buster open. Es cuando un luchador se pone a sangrar demasiado. Sangra mucho, mucho, mucho. Por lo general, después de un golpe contundente. ¿Cómo le pasó a Matt Hardy? Y eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. La letra B del Diccionario de Lucha Libre. Si les gustó el video, póngale me gusta. Suscríbanse al canal. Póngale a la campanita para que le dicen cada vez que subamos un video. Como por ejemplo, el próximo Diccionario de Lucha, letra C. Yo soy Valentín Bravo. Y esto es Hablando de Lucha Libre. ¡Bah! ¡Bah!